Felicidades y aplausos a estos chavitos de Cadereyta, Nuevo León, pero ahora tenemos otros dos chavos que son, estamos orgullosos de ellos por el gran papel que están haciendo en la serie Nascar México, Regina, Rodrigo, un placer recibirlos, mi querida Regina, yo te voy a decir así, Regina, aunque sea Regina, ¿Cómo andamos? Hola, Alex, súper emocionada de estar aquí, muchas gracias por recibirnos, y como tú me quieras decir, Regina, Regina, lo importante es que vamos a platicar aquí a gusto, y otra vez, gracias por recibirnos. Me imagino que ansiosa, vamos, no es contigo, me imagino que ansiosa, ¿No? De que inicie la competencia el próximo, ya el fin de semana, sábado y domingo, pero el domingo ya lo fuerte. Definitivamente muy emocionada de poder llevar ese carro cero uno de Cotex y Cuauhtémoc State a este autódromo, especialmente porque es una pista que nunca hemos corrido, normalmente se corre circuito, esta vez se va a correr una configuración llamada el frijol, entonces, pues creo que va a estar muy emocionante, estoy emocionada, mi primer carrera de Nascar fue justo en Monterrey, no me fue tan, tan, tan bien, entonces ahora sí voy a sacar esa espina y mi primera vez en esta nueva categoría tiene que ser nuestro, nuestro pódium o nuestra primera victoria aquí. Regina, ¿Ha sido complicado por el lucho? Lo voy a decir con todo respeto y espero no me lo tomen a mal, pero por el hecho de ser mujer, que de pronto en un mundo en que se ha caracterizado más por ser de varones, pero llegas tú, además estás muy chavita, ¿Ha sido complicada esta situación? Pues yo siempre que llego a las pistas digo que en la pista no hay hombres ni mujeres. Y hay pilotos y llego como piloto. Hay calidad y la tienes. Creo que lo más importante es ser constante, creo que la representación es lo más importante, el estar ahí le demuestra a todas las niñas y niños que tienen un sueño que no importa tu género o por ejemplo cuando corro en Estados Unidos tu nacionalidad, siempre y cuando seas constante y le eches ganas, en 2020 quedamos en el top 3 del campeonato de trucks en Nascar, así que pues demostramos que que tenemos la misma capacidad y son aptitudes. Claro que sí, Rodrigo, ¿Tú cómo andas, Rodrigo? También con la ansiedad ya de que inicie la competencia. Ah, pues primero que nada agradecerte por el tiempo para platicar con mi bien un ratito y pues sí, ya muy muy emocionados, como dice Regina, va a ser una pista que no se había ocurrido hace muchísimo tiempo y pues la verdad llegamos muy motivados aquí a Monterrey, el año pasado estando en posición de podio, recibimos un contacto y pues nos sacaron del podio, ¿No? Entonces regresamos con esa espina y pues qué mejor forma de regresar de una victoria en San Luis Potosí, pues que obviamente que llegamos motivados a repetirla. Tú vas en las camionetitas, en las trocas. Sí, así es, ya es mi tercer año en en las camionetas y mi segundo año en H.O. Speed Racing y pues la verdad encantado con todo el trabajo del equipo y pues no no esperamos nada más que esta temporada ir a pelear el campeonato. Son muy pequeños los dos, o sea, diecisiete, me decías, diecisiete y diecinueve años, o sea, ¿Y cómo hacen para controlar toda esa adrenalina en la pista? Esa velocidad. La verdad es que ya ni siquiera sé, esa pregunta siempre me la hacen y creo que no me vería haciendo otra cosa. Empecé a correr cuando tenía nueve años en los go-karts, ahorita tengo diecinueve, entonces ya llevo diez años en esto, a los catorce, hice mi debut en NASCAR, así que pues NASCAR ha sido parte de toda mi vida y forma una parte muy importante de mí, creo que sin ella no sería lo que soy hoy. También pues obviamente hay muchas cosas además de esto, pero pues creo que como crecí con ello, es más como, pues ya es una parte que se sale natural. También Rodrigo, muy pequeño, diecisiete años, yo a tu edad andaba jugando Atari, al Pac-Man y esas cosas. Sí, así es, ya, bueno, yo también, yo también empecé a correr a los nueve, entonces ya llevo bastante tiempo, yo empecé en los karts, gané el campeonato nacional de karts y después ya en dos mil veinte hice mi salto hacia hacia NASCAR y pues la verdad estoy muy feliz, hemos sacado muy buenos resultados y pues la verdad seguimos aquí, el siguiente año esperamos subir a a la categoría Challenge. Excelente, chicos, nos tenemos que ir, vamos a continuar con la información aquí en la mira, pero rápidamente les pregunto, ¿son de la Ciudad de México? ¿Equipo favorito, tigres o rayados? Rayados. Lo dudó, pero rayados. Rayados. Rayados, bien, bien por los rayados que se van a tundir al Tijuana el próximo domingo, pero bueno, muchas gracias muchachos. Muchas gracias. Gracias a ti. Nos vemos en la pista. Ok, vamos a continuar con más información aquí en la mira y yo voy a realizar un ratito más con mucho más en en a y voy a cambiar. ¿Vale? ¡Vale, vamos a ver! 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 Gracias.